Es un placer estar aquí. Y vamos a empezar con una canción de estas que se cantan cuando uno está súper enamorado, ¿no? De ellas, súper enamorado. ¿Aparadas de ti? En tu tiempo, raise it by. And your tears sometime, always on my mind. Lost without my soul, a special soul. oh a special hand and all is falling in love 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 and all is falling in love ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!